Un simulacro, un simulacro, tranquilo, a ver si estaba pendiente, a ver si estaba pendiente, a ver si estaba pendiente. ¡Vamos! ¡Saran, saran! ¡Saran, saran! Por el viernes y el sábado estoy pegado, y lunes en la mañana, ya estoy viviendo prestado. ¡¿Cómo?! ¡Rapalía, Dios! Me tiene sara, me tiene sarao. ¡Saran, saran! ¡Saran, saran! De vuelta con la lucita viejenta, y si no pago la renta, afuera me van a echar rojo. Oye, ¿qué me diría, Manny? Cuando traigas un asfixie, quizá está. ¿Ah? 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 Es una ecumen wholesale, tarau, tarau. ¡Saran, rosido cerao! Twin G�tfg,Нарau, ¡Saran! Mi espada costa, tarau! Dinha, tarau, traveling back, tarau! Hello san, carau americano Jaime bo know. U 거o lo miti volta, tarau, pi reto si tarau, tavau, tos me charau. Tee, tarau, tarau. Tee, tarau, 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 tarau. ¡Gracias! 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 El almendro ha sido Camarones, Guaynabo City, Puerto Rico